La Policía de Chile detuvo a 57 manifestantes en Santiago el viernes, entre ellos a varios miembros de la prensa internacional, al dispersar una manifestación por el Día del Trabajo. Nos quieren mandar a la carnicería, quieren que la clase trabajadora nos enfermemos, quieren que la clase trabajadora nos contaminemos, pero que no se les olvide que en octubre no pasó hace tanto tiempo, vamos a volver a salir a las calles, vamos a volver a ser millones. Un grupo se reunió cerca del mediodía en la céntrica Plaza Italia, incumpliendo la orden que prohíbe las concentraciones de más de 50 personas durante el estado de emergencia decretado para combatir la pandemia del nuevo coronavirus. Camarógrafos y fotógrafos de medios de prensa internacional, entre ellos los de la France Press, fueron llevados a la comisaría y liberados sin cargos luego de unas horas. La escena se repitió en Valparaíso. La propia policía entrega diariamente un salvoconducto a los medios de prensa que les permite trabajar en lugares donde existen cuarentenas obligatorias. Adicionalmente, rige un toque de queda nocturno desde las 22 horas, del que también quedan excluidos con este documento. Chile supera los 17.000 casos confirmados del nuevo coronavirus y tiene más de 200 muertes.